Estamos con lo último que sucede por Se localiza el cuerpo de una persona fallecida sobre la vía pública con serias señales de violencia Al lugar llegó el cuerpo de bomberos municipales departamentales Quienes coordinaron con los agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público Para que llegaran al lugar y atendieran por supuesto esta emergencia Y realizaran cada una de las pesquisas que corresponde Gabriel, hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas del mismo, así como la identidad Mientras tanto ya se encuentran haciendo los peritajes respectivos El Ministerio Público al momento justo que acude a la escena Esto es en el kilómetro 133, esta persona fallecida en vía pública En plena vía pública Con múltiples señales de violencia Música